El empresario quiere sacar, obtener un beneficio, y el trabajador quiere obtener el mayor salario, con lo cual ya de partida tenemos intereses que divergen. El modo en el que esos intereses divergen, o convergen, o pueden estar más asociados, da lugar a una mayor eficacia, una mayor innovación, productividad, o da lugar a una mayor explotación. Un mayor enfrentamiento entre ambas partes. Sea como sea ese enfrentamiento, la negociación entre parte débil, que es el trabajador, porque tiene más dependencia, y porque si no tiene un fruto de ingresos, no puede seguir viviendo, y cae en la pobreza, ¿de acuerdo? Una pobreza en la que en Estados Unidos, sin ir más lejos, tenemos a 55 millones de personas, que nadie lo olvide. Cada vez que escucháis al gurú, el gurú de Ciudadanos, el señor Garicano, o el gurú, el señor Rayo, el señor, o el señor, no me acuerdo ya del otro nombre, que también es bastante curioso, ¿de acuerdo? Cada vez que escucháis a estos gurús económicos, que aparecieron en la era de los 60, en los años 60, para formar shows televisivos, igual que hoy en día veis Gran Hermano, o todos estos tipos de shows televisivos, con estos señores mediáticos que cantan atención, te están vendiendo el horóscopo igual que te lo vendía antes, ahora mismo usted o cualquier, o cualquier timador de estos. Lo que te están haciendo es contarte cosas que te seducen por el tecnicismo de la forma que hablan. Te están diciendo que igual baja, que hay un ciclo recesivo, que está subiendo esta materia prima, que la deuda, que el futuro, te hablan siempre del futuro. Y tú lo que intentas, cualquier persona intentamos que nos digan cosas buenas del futuro. Decinos qué es lo que nos va a pasar, porque estamos tan inseguros de nosotros mismos, y hemos tenido tal debilidad, y somos tan dependientes, que no somos capaces de manejar nuestro... Bueno, y ¿cuál va a ser nuestro futuro, Mitoa? Y perdón, Antonio, entonces, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro, entonces, de España? De los salarios y del trabajador en España. Temporalización, Mitoa. A ver, a ver. Temporalización cada vez mayor. Temporalización. Aquí en España todavía tenemos el papel de las ETTs relativamente contenido. En países como Holanda, la población que es contratada a través de ETTs es enorme. Estamos hablando de casi un 15 o un 20% de población contratada a través de ETTs. Aquí está muy contenido. La flexibilización que poco a poco se va arrancando desde la patronal, y se hace a favor de las sucesivas reformas en el Estatuto de los Trabajadores, va provocando una precarización. Es decir, contratos temporales, contratos en función de los picos de producción de unas empresas que son escasamente productivas, porque no tienen capacidad ni voluntad de invertir ni más de, y porque buscan, para que toda la audiencia nos entienda, dar el pelotazo cada día. Obtener la mayor cantidad de dinero, con el menor ingreso posible y el menor plazo de tiempo posible. Entonces, eso se traduce en simplemente contratar cuando mi ciclo productivo lo necesite. ¿De acuerdo? Es decir, si ahora llega un pico, si ahora llega verano y tengo un pico de producción, pues contrato a un agente. Cuando mi pico de producción baja, la echo a la calle. ¿De acuerdo? Y es muy difícil, perdón, es muy diferente, es necesario saber la diferencia entre dar trabajo y dividir el trabajo de otro. ¿De acuerdo? Cuando tú estás teniendo, cuando tú das un trabajo a alguien, y tú obtienes, pues, dos, tres, cuatro, cinco veces el sueldo de a quien tú le das trabajo, efectivamente estás dando trabajo. Cuando tú das trabajo a una persona, y tú obtienes mil o dos mil veces, en beneficio empresarial, en beneficio societario, el sueldo que tú le pagas a un trabajador o a mil trabajadores, ¿de acuerdo? Lo que tú estás haciendo es vivir, servirte de un instrumento para tú obtener beneficio. El trabajo que tú das es el instrumento necesario para tú obtener una concentración de riqueza. Y que nadie olvide que en cualquier relación comercial, el gasto que yo hago en el comercio, el gasto que yo hago es el ingreso de otra persona. Con lo cual, la concentración excesiva, llámese codicio, llámese simplemente falla de mercado, ¿de acuerdo? La concentración excesiva, en pocas manos, lo que hace es simplemente monopolizar, crear cada vez estructuras más débiles a nivel productivo, similares a las que había en España en el año 1700, que con el 85% de tierras, en manos de cuatro personas, ¿de acuerdo? En manos de cuatro nobles, cuatro reyes y cuatro curas, ¿de acuerdo? En manos de estas personas, y de ese 85% de tierras, solamente el 55% de tierras estaba explotado, y el resto se estaba dejando morir, sin explotar, sin producir. Exactamente igual ocurre con el monopolio económico, solo que aquí sí que se pone a funcionar, pero no creando nuevas empresas, sino que lo que hace es especular, se especula financieramente con el dinero. Ya no es rentable crear una empresa nueva, ya la monopolizo yo. Lo que hago es empezar a especular con el dinero. Compro commodities, compro materias primas, genero instrumentos de especulación financiera, genero productos a corto, genero a largo, genero productos que simplemente vivan de la especulación, que no produzcan nada, es decir, que simplemente genera interés per se, ¿de acuerdo? Con lo cual la productividad se cae, se hunde. La precariedad en España, máxima España, que es un país anticontracíclico. ¿Qué significa contracíclico? Contracíclico significa que España, cuando existen épocas recesivas, cuando entramos en crisis, en épocas de baja producción, en España la productividad aumenta. Y cuando estamos en épocas de expansión, en épocas de bonanza, nuestra productividad decae. ¿Por qué se produce esto? Se produce porque nosotros, cuando estamos, es decir, las empresas españolas, su producción está basada en métodos arcaicos, en métodos escasamente productivos, faltos de eficiencia, no se invierten a ni más de... Y lo que se produce, se produce cosas de muy poco valor. Con lo cual significa que cuando hay épocas de bonanza, contrato a mucha gente. Y lo que hago es simplemente producir cosas de escaso valor, pretendiendo venderlas cuanto antes y llevar mucho dinero. ¿De acuerdo? Es decir, contrato a gente que necesita muy poco valor de capital humano, es decir, muy poca formación. Y cuando hay épocas recesivas, toda esa gente me sobra, porque igual estoy produciendo balones de playa. Los he hecho a todos, me quedo con cuatro personas, y efectivamente la productividad sube. Pero no porque produzca mejores balones, sino porque la ratio costes-outputs se ajusta más, porque tengo menos plantilla. Pero nuestra capacidad productiva, lo que nosotros estamos produciendo en la economía española, es una economía que sigue estando completamente subdesarrollada. Bueno, esto, para aquel que no lo entienda, deberías luego entonces de aclararnos. Habría que dejar este concepto de realmente lo que al final significa la diferencia, ¿no? Entre lo que se está llevando, en este caso, un empresario, que habría que decirlo, que se lleva 1.200 veces más que cualquier que sueldo de un trabajador, ¿no? Él gana 1.200 veces más que ese sueldo de ese trabajador, o 1.400 veces más. Explicar exactamente por qué eso es un abuso. Realmente un abuso sobre el trabajador, sobre la sociedad, ¿vale? Porque hay mucha gente que dice, bueno, pues si yo soy un empresario, soy afortunado, y vendo un producto, ¿no? Porque hago un producto que la gente lo desea y lo compra, ¿por qué no voy a poder yo ganar todo lo que me dé la gana por encima de lo que gana el trabajador? Eso quizás lo deberías explicar un poco más para aquella gente que todavía no entiende ese concepto. Y luego habría que decir, si ya estamos hablando de precarización, estamos hablando de que, bueno, de que vamos a esto, vamos a, no tenemos tejido industrial, es decir, sabiendo de dónde viene todo esto, que vienen básicamente las negociaciones que se hicieron a través de ese partido socialista, que viene, bueno, ya te digo, hemos hecho un programa el lunes, que colgaremos ya mismito esta misma noche en la web, sobre el 23F, y por qué ese punto negro en nuestra historia es tan importante para entender la tutela de España. Bueno, entendiendo que España es un país tutelado, que tiene su posición ya negociada desde hace décadas, pero mucho antes incluso de que se fuese franco, ya la tenía negociada en Europa y en el mundo, y entendiendo entonces que ya desde el principio se nos ha dado un papel de perdedores, y aquí las oligarquías han aceptado ese papel de perdedores, y de ser los últimos del tren de cola, en el vagón de cola del tren, bueno, pues entendiendo eso ya, habría que decirle a la gente si esto se puede cambiar o no. Bueno, explícanos primero, Antonio, eso, por qué un empresario, vamos a llamarle, por ejemplo, Díaz Ferral, que ha ganado mil y pico veces más que sus empleados, por qué es malo o por qué sería mala o por qué ese concepto nos está hablando de abuso realmente y demasiada concentración en este sentido de dinero en vez de sencillamente un empresario productivo y que crea un producto de consumo que a la gente le gusta y que es un tío de éxito. En primer lugar, porque existe un paradigma, existe una realidad, que es que todo aquello que se puede mesurar se puede conocer, y todo aquello que se puede conocer se puede cambiar. La mesura, la mesura a la hora de decir, bueno, pues yo voy a montar una empresa en una zona X, esta empresa va a producir, va a generar riqueza, ¿de acuerdo? La riqueza, la riqueza bien porque sea eficientemente productiva, bien por la optimización, bien por la patente del producto, y vuelvo a incidir, España, el manejo de patente de España está completamente monopolizado o en un oligopolio, si lo queréis tomar así, es decir, España casi, casi que tenemos que estar pagando hasta por respirar, ¿de acuerdo? A nivel comercial. Muy bien. Una vez que se instaura una empresa, esta empresa comienza a crear beneficio, el beneficio no se reparte de una forma proporcional a la contribución de cada del capital humano, es muy importante, es decir, la valoración del capital humano, ¿de acuerdo? El capital humano, existen mil formas de nombrarlo, una de ellas, una de ellas que en el fondo no es necesariamente mal, no está necesariamente mal lanzada, definía el valor del capital humano como aquel número de personas con cero skill, es decir, sin ningún tipo de habilidad, que eran necesarias para cubrir un determinado perfil, es decir, ¿cuántas personas sin ningún tipo de conocimiento de habilidad son necesarias para cubrir, por ejemplo, el trabajo o las funciones de un aparejador? Perdón. Entonces, bueno, pues el acorde a este tipo de capital humano, las empresas, y acorde a esta valoración, acorde a la contribución en la productividad o a las cadenas de valor o el producto final, el beneficio que se va llevando a la empresa, esta relación finaliza únicamente con el pago del salario, con lo cual, las ganancias que va obteniendo no se van repartiendo de una forma proporcional o de una forma el que se podía, de una forma el que dé lugar a una mayor filtración de riqueza, no se reparten proporcionalmente al resto del equipo, con lo cual, se va concentrando riqueza, es decir, la parte de un empresario y que nadie olvide que la economía se basa fundamentalmente en el término económico. A ver si te he cogido yo un poco, porque me lío yo un poquito. O sea, tú estás diciendo que el empresario básicamente hace un producto y lo que hace es ver a ver cuánta gente, en un principio, si vemos cuánta gente hace el trabajo de un aparejador, es decir, sin el trabajo que está haciendo una persona supuestamente cualificada, lo pueden hacer dos no cualificadas, lo que hago es que pago muchísimo menos a esas personas no cualificadas que al aparejador y por lo tanto lo que hago es que me llevo muchísimo más beneficio yo siendo empresario que si tuviese que tener contratado o tuviese o realizado, o tuviese esa persona cualificada, esa persona cobraría mucho más que dos que no están cualificadas y estás diciendo de la tendencia hoy en día y es evidente es esa, la de tener el mayor número de gente cualificado en una cadena de producción especializada y compartimentalizada con lo cual el empresario se lleva muchísimo más dinero que el trabajador que eso es lo que indica la diferencia o uno de los detalles que indica la diferencia entre el sueldo del empresario y del trabajador. ¿Te sigo o no te sigo? Sí, algo parecido. La forma, a la hora de valorar el capital humano, una de las teorías que están más, una de las formas que están más arraigadas es valorar el capital humano el que puedes tener tú el que puedo tener yo el que puedo tener X es decir, bueno pues Mitoa su valor como capital humano es cuánta gente cuántos perfiles sin ningún tipo de formación y habilidad son necesarios para hacer eficientemente el trabajo de Mitoa. ¿De acuerdo? Pues para llevar para hacer tu trabajo o tu función pues igualan de falta 20 personas. Muy bien, pues ese es tu valor de capital humano tu valor es 20 unidades. Igual, si yo estoy si yo soy profesor de una universidad pues igual para hacer mi trabajo te falta 5 personas. ¿De acuerdo? 5 personas sin ningún tipo de habilidad a eso hay que sumarle el tiempo necesario para que las personas adquirecen algo de tu conocimiento. Ese es el valor del capital humano. La empresa ¿qué es lo que hace? La empresa lo que hace es intentar poco a poco y fruto de la tecnología se va automatizando con lo cual cada vez se va eliminando más el número de procesos en los cuales es necesario que intervenga el capital humano que intervengan las personas. Hoy en día todo esto no suena todavía a futuro parece que que estemos viendo pues que hay muchos puestos que todavía pues parecen seguros. Ningún puesto que sea fruto de producción está seguro. Ningún puesto. Es decir, salvo los puestos de comercial y aún así es decir, y aún así esto estoy hablando de una forma muy generalista poco a poco cualquier cosa puede ser sustituida que nadie lo dude. Pero bueno, no es el caso que nos atañe ahora. Todavía queda un poco para ello. Y aunque ya veis vosotros el informe de Davos vaticinaba casi casi unos casi casi pues unos 20 o 30 millones o 3 millones no recuerdo cuántos cuántos empleos perdidos por causa de robotización de automatización que es imparable. Es decir, la tecnología es imparable se va evolucionando y evoluciona simplemente para a nivel empresarial reducir costes a lo que íbamos. en la parte precariedad efectivamente lo que se busca cada vez más es intentar conseguir es decir, si vosotros fijáis en fruto de esta globalización las empresas lo que hacen es trasladar sus centros productivos allá donde económicamente se dice que son más eficientes. Mira, para hablarlo en castellano y para que toda la audiencia lo entienda, la palabra eficiente significa allá donde me cuesta menos producirlo pero no porque sean eficientes, no porque en Vietnam o en Camboya alguien haya tenido algún tipo de formación específica para producir o coser mejor nuestras zapatillas simplemente porque allí sus salarios son de medio euro al mes o de medio euro al día porque no existe ninguna seguridad laboral porque no tienen que pagar seguridad laboral, seguridad social, no tienen que pagar protección al trabajador, no tienen que cubrir ley de protección, perdón, de operación de derechos laborales, no tienen que pagar por alquiler, no tienen que pagar, existe un gobierno corrupto o existe un gobierno consentidor con lo cual eficacia significa que puedo llevar en mucho más beneficios pagando medio euro al mes y la salida de estas personas el 90% de veces de este tipo de comportamiento siempre te van a decir que estas personas estarían peor si no estuviésemos nosotros que por lo menos nosotros le damos medio euro al mes, mira, ese medio euro al mes lo que consigue es mantener y garantizar el subdesarrollo el máximo tiempo posible porque si yo he hecho una inversión en Camboya y quiero seguir atando o cosiendo zapatillas allí, yo quiero que esté mucho tiempo en Camboya una situación de subdesarrollo, una situación de precariedad en la cual la empresa haya suficiente mano de obra que se agolpe en mi puerta pidiéndome medio euro al mes para poder seguir viviendo con lo cual esa gente no es que esté mejor es que voy a garantizar que durante mucho tiempo estén en ese subdesarrollo para que no para que no que no se agolpe para que no que no